Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarte Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Si mil años para amarte Si mil años vivieras Mil años te quisieras Mil años te quisieras Si mil años Si mil años vivieras Si mil años vivieras Nací para amarte Nací para adorarte Tal vez cien mil años Tal vez cien mil años Tal vez cien mil años Ya pueda olvidarte Ya pueda olvidarte Si no vivo cien paintings Si no vivieras Mi alma de quererte Si no vivo mil años Si no vivo mil años Mi alma de quererte Cien pudiera vivir mil años para amarte, por ti quiero existir, permíteme curarte. Si mil años viviera, mil años te quisiera, mil años te quisiera. Si mil años viviera.